ya les voy a empezar a mandar los videos de los cursos el tema es que ya saben Zoom los maquila luego los convierte a videos y luego los tengo que subir al canal pero ya se los empezó a cambiar estudio de mercado dependiendo me voy a saber tanto para conectarme a la computadora perfecto Michael aquí te esperamos dependiendo con quien te dirijas le dan diferente nombre al estudio de mercado cuando escuchen necesito la opinión de valor definen el precio opinión de valor, estudio de mercado cualquier tema que tengan es exactamente lo mismo ¿de acuerdo? ¿por qué razón piensan ustedes que una casa no se vende? yo hubiera ideas lo que se les ocurra ¿por qué no se vende una casa? a lo mejor el precio ¿Precio? Kevin ¿qué decías? sí que el precio esté fuera del del rango es la única razón olvídense si la casa está fea si la casa está mal ubicada puede estar fea para ti puede estar mal ubicada para ti pero siempre va a haber alguien que necesite lo que esa casa tiene entonces si si tú publicas una propiedad y nadie te busca realmente la única razón es que la propiedad está fuera de precio entonces ¿cómo vamos a determinar el precio de una propiedad? ¿cómo puedo saber yo que estoy dentro de lo que el mercado está buscando? listo gracias Miguel gracias ok alguna vez deben haber escuchado el avalúo de una propiedad ok sí el avalúo nunca de verdad tenganlo muy claro nunca va a definir el precio de una propiedad el avalúo de una casa tiene como finalidad impuestos o proyección de negocios pero no determina el precio de una propiedad vamos a hacer un ejercicio ¿cuánto cuesta una Coca-Cola en el Oxxo? 20 pesos 20 pesos dejémosla ahí redondo porque hay tantos tamaños que varían pero 20 pesos cuesta una Coca-Cola bueno no ayúdame ¿cuánto cuesta la de un litro? sí como 20 20 pesos ok ¿cuánto cuesta hacer esa Coca-Cola? tú llegas a el Oxxo y pagas 20 pesos pero evidentemente hay una ganancia por parte de FEMSA el transporte elaboración fábricas ya saben ¿cuánto costó hacer esa Coca-Cola? no lo sabemos es una idea díganme un número 5 5 pesos entonces si tú haces un avalúo de la Coca-Cola costó 5 pesos ¿de acuerdo? pero no la puedes vender en 5 pesos entonces vas al Oxxo y te cuesta 20 pesos esa misma Coca-Cola si vas al cine ¿cuánto te cuesta? 40 ¿cuánto? como 40 pesos 40 ¿y cuánto costó hacerla? 13 ponle 10 no sé no costó los mismos 5 pesos costó los mismos es la misma Coca-Cola ¿estás de acuerdo? en el Oxxo en el Oxxo te cuesta 20 pesos pero les costó hacerla 5 en el cine te cuesta 40 pesos pero también les costó 5 pesos hacerla ahora si vas a un estadio o o o un concierto ¿cuánto te cuesta esa Coca-Cola? el doble 100 pesos 80 pesos ¿y cuánto costó hacerla? lo mismo 5 pesos ¿están de acuerdo? ¿por qué? en 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 un concierto una Coca-Cola cuesta 80 pesos y en el Oxxo cuesta 20 pesos ¿por qué? pues es oferta y demanda ¿no? es porque ahí no hay otras opciones pues ok pues lo único que hay ¿alguien más? la Coca-Cola cuesta 80 pesos en un concierto porque la gente está dispuesto a pagarla si las personas no estuviéramos dispuestos a pagarla tendría no creería en la demanda no creería en la oferta ¿estás de acuerdo Kevin? la demanda está porque digo no sé ni para qué quieres tomarte un refresco dos horas que vas a estar ahí pero la demanda está ocupo beber algo pero la oferta no es algo que me sea atractivo y no lo pago ¿no? ¿qué tendrían que hacer ellos? buscar la oferta empezar a bajar el precio hasta llegar al precio que estuviéramos dispuestos a pagar pero si ya sé que cuesta 80 pesos y llego y la pido jamás van a bajar el precio ahora yo les pregunto imagínense que el dueño de un Oxxo el empleado de un Oxxo como querramos verlo va a un concierto pide una Coca-Cola y le da 20 pesos al que lo vende porque él sabe que eso vale una Coca y el cajero le dice no son 80 ¿cómo? sí y se da cuenta que todo el mundo la está pagando en 80 pesos pues paga sus 80 pesos y se va con su Coca-Cola al día siguiente llega al Oxxo y dice he sido un loco y sube el precio de la Coca-Cola a 80 pesos ¿cuántas cuántas va a meter? ni una ni una ¿estamos de acuerdo? eso es la diferencia entre un avalúo y un estudio de mercado se van a encontrar con clientes que quieran determinar ahora no hay gran diferencia normalmente ves un avalúo y el precio y puede subir o bajar ciertos pesos pero no no es algo que realmente nos vuelva locos como el ejemplo que les acabo de poner pero cuando tengan un cliente enfrente que les diga que su casa vale tanto porque tengo un avalúo hagan el ejercicio que acabamos de hacer las cosas no valen por lo que se determina que costaron o lo que costó hacerlas las cosas tienen un precio por lo que las personas están dispuestos a pagar con base en eso tenemos que determinar cuál es el precio de tu casa ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? no entonces el avalúo es más como de referencia o no el avalúo fíjate lo que pasaba anteriormente las personas necesitaban dinero entonces tengo mi casa ¿qué hago? se la vendo a mi esposa ¿cuánto consigues de crédito? no pues dos millones y la casa costaba un millón va te la voy a vender en dos millones hacíamos el contrato lo pactábamos y una casa que valía un millón obtenía dos millones de pesos de ganancia entonces ahora se determina con los avalúos si hiciéramos una situación así ella como compradora tendría que pagar un impuesto sobre la renta porque el perito evaluador determina cuánto vale la casa y cuánto está ella al comprar una casa en dos millones cuál es la utilidad que está obteniendo entonces los avalúos funcionan para determinar impuestos para ver la transparencia evitar lavado de dinero número uno que no se que no se estén pagando millonadas por casas que no lo valen que no se estén disfrazando compras para capitalizarse el pago de impuestos y cuando tú vas a hacer un proyecto de desarrollos necesitas saber cuánto tengo un terreno quiero hacer casas como esta que en el mercado valen dos millones cuánto me cuesta hacerla hago un avalúo y me va a decir realmente para que hagas una casa de dos millones necesitas invertirle conjuntamente con el costo del terreno millón y medio vas a agarrar medio millón para cada casa y determinas qué materiales qué bla 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 cómo es que lo tienes que usar estamos de acuerdo entonces el avalúo es un tema de impuestos es un tema de transparencia de las operaciones y un tema de proyección de negocios ok ok gracias y en en el día a día se van a encontrar ustedes que el momento álgido de la escrituración es el avalúo yo ya tengo la propiedad ya tengo el crédito pero necesito que el perito evaluador que vaya acepte que el precio de la propiedad que se está vendiendo coincide con el crédito un ejemplo común voy a vender una casa en 600 mil pesos mi cliente tiene un crédito en infonavit de 800 mil pesos pero cuando llega el perito el perito dice que la casa vale 550 mil pesos infonavit nunca va a prestar los 600 mil pesos solamente va a prestar los 550 mil de acuerdo en todos esos casos cuando estén en medio de una operación sin importar si tu cliente es el comprador o el vendedor cuando el perito visite la propiedad acompáñalo y pregúntale por qué está castigando el precio de la casa etcétera 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 y en el 98% de las de las veces el perito coincide con el precio porque no son como les decía no son variantes tan gravosas ¿no? entonces la parte del peritaje de la evaluación al momento de la escrituración es muy importante que estemos presentes y que tu cliente sepa ¿no? que al final lo estés acompañando ¿qué es lo primero que tienes que hacer para hacer un estudio de mercado? ubica la propiedad evidentemente tú sabes dónde está la casa y conoces la colonia pero ¿qué va a pasar si en la misma colonia no hay más casas en venta o muchas casas en venta o suficientes? tienes que ubicar una colonia similar a la colonia donde vas a hacer tu estudio de mercado por similar me refiero a colonias que tengan los mismos el mismo transporte público los mismos servicios de transporte público colegios hospitales centros comerciales eso es lo que hace similar a una zona de otra no el punto geográfico nunca el estudio de mercado en propiedades cercanas porque de una colonia a otra el estatus socioeconómico cambia completamente por servicios por el valor del terreno por lo que tú me quieras decir pero no lo hagas geográficamente esto es les voy a poner un ejemplo muy claro en la ciudad de México tenemos una avenida que es Marina Nacional de un lado está Polanco y del otro hay otra colonia si tú compras en Polanco un departamento de 70 metros cuadrados te cuesta entre 4 millones de pesos en Polanco 4 millones de pesos 70 metros si te atraviesas Marina Nacional tú puedes comprar una casa de 200 metros en 2 millones una avenida marca esa diferencia entonces cuando tú estés buscando propiedades similares para hacer el estudio de mercado a eso nos referimos con ubicar la ubicación encontrar la ubicación si no tienes propiedades en tu colonia busca una colonia que tenga las mismas características que la colonia que estás con la que estás trabajando ¿está claro? ¿tienen alguna duda? no ok ayer les mandé este documento el documento que les envié si lo descargas como tal ya tiene fórmulas y si se les borraran las fórmulas me lo piden y se los vuelvo a mandar ¿de acuerdo? les comenté que si querían imprimirlo porque vamos a necesitar referencias de cuadrantes en la parte superior izquierda permítame permítame un segundo por favor ¿no? listo, perdón en la parte superior izquierda de su estudio de mercado hay un apartado donde dice domicilios calificando, ¿lo ubican? sí ahí vas a anotar la dirección de la propiedad que vas a determinar el precio ojo con esto cuando vas a hacer un estudio de mercado de una vivienda ignora el terreno en la colonia los predios miden lo mismo todos los predios entonces al final el precio resulta el mismo te vas a concentrar en construcción si es a la inversa si lo que tienes que calificar son terrenos solamente te concentras en terrenos e ignoras la parte de la construcción como en este ejercicio vamos a ver un departamento que mide 95 metros lo único que anoto es la dirección y la superficie 95 metros ¿vamos bien? después viene una descripción de espacios cuántas recámaras cuántos baños anótalos ya tienes entonces el la propiedad con la que vamos a trabajar ahora sí te vas a un buscador no trabajen con portales de inmobiliarias o con o con multibolsas de inmobiliarias no trabajes con Ampi no trabajes con Century con Coldwell porque tienen ellos ya un rango de como trabajan ellos sus mismos estudios de mercado no sabemos de dónde nació el primer precio y con qué se están basando trabaja con portales o con inmobiliarias independientes ¿de acuerdo? ¿con qué portales vas a trabajar? Viva Anuncios Inmuebles 24 La Moody eh metros cúbicos ¿de acuerdo? los formales los que cuestan dinero porque las personas que están pagando esos portales realmente quieren vender sus propiedades los portales gratuitos no funcionan entonces Viva Anuncios Inmuebles 24 La Moody metros cúbicos son algunos de los que realmente tienen información real ya que lo buscas empiezas a buscar en la colonia la propiedad donde dice en promoción tipo de inmueble vas a poner la dirección de la propiedad mientras más exacta la pongas mejor esto no lo va a ver nadie excepto el propietario ¿de acuerdo? aquí entonces vamos a poner la dirección mientras más completa mejor después vamos a poner el precio con el que se está promocionando en cuanto están queriendo vender esa propiedad después voy a poner cuántos metros cuadrados tiene esa propiedad ok dirección precio y metros cuadrados después voy a dividir este precio entre los metros cuadrados y eso me va a decir cuánto cuesta el metro cuadrado de esa casa que están vendiendo ¿de acuerdo? ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? eso es el estudio de mercado ahora después viene nuevamente la descripción y puedo poner cuántas recámaras cuando se lo muestre al propietario es muy probable que él me diga a ver espérame es que tú estás comparando casas de dos recámaras y la mía tiene tres recámaras sí tu casa tiene tres recámaras pero en tus recámaras no cabe una cama queen size junto con una televisión y las otras recámaras son recámaras muy amplias el comprador decidirá que requiere si recámaras amplias o número de habitaciones pero ese no es factor para modificar el precio ¿sí me explico? ¿preguntas? en la última parte donde dice fuente de información puedes poner en qué portal lo encontraste inmuebles bla 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 yo lo que hago es que ponga un vínculo le das clic a la página buscas en el menú de arriba hipervínculos le das clic te dice cuál insertar insertas la página que encontraste y automáticamente si se lo voy a mandar en electrónico al cliente él puede dar clic ahí y va a encontrar la propiedad va a ver que efectivamente la propiedad que yo le estoy citando existe ¿de acuerdo? vas a hacer esto cuantas veces puedas mínimo cinco veces máximo nueve veces ¿ok? si te encontraras cosas absurdas como que de repente estás viendo más o menos cuánto cuestan las casas y de repente te encuentras una que dice un millón doscientos ignórala eso es un remate bancario ignora esa propiedad hay que en esta parte vale el sentido común en ver que lo que estoy comprando lo que estoy comparando realmente son propiedades escrituradas formalizadas etcétera etcétera ok entonces vas a hacer esto mínimo cinco veces no te no te conflictúes va a haber ocasiones las menos donde si encuentras tres propiedades es una suerte bueno pues habrá que que ver donde hay zonas similares de qué manera puedo comparar la propiedad pero pues donde cuando no hay más propiedades similares a la venta puede que tengas o un elefante blanco que se ve muy bonito y lo que quieras pero nadie va a querer comprar o una súper oportunidad de negocios el tema es bueno llegar a un acuerdo con el propietario pero en el en el genérico en la mayoría de las veces puedes encontrar mínimamente cinco propiedades sin ningún problema ok alguna pregunta no yo tengo una duda no a qué te refieres con esto de mínimo cinco veces y máximo nueve veces donde dice promoción tengo yo aquí cinco departamentos que encontré similares mínimo tienes que encontrar cinco ah ok y máximo nueve máximo nueve sí 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 yo oí por ahí alguna vez alguien que decía que creo que pedía dos o dieciséis te lo juro que en su vida ha hecho un estudio de mercado no es posible encontrar tantas propiedades pero mientras más grande sea tu muestreo tampoco hay que irnos más allá de nueve ya es demasiado ok a ti te va a servir porque te vas a dar cuenta que hay mucha oferta en la zona y al cliente le vas a le vas a decir estamos compitiendo contra otras nueve casas aquí mismo entonces pues si realmente quieres vender en el curso de lunes vamos a hablar de cómo tratar a los propietarios ok y aquí se puede perdón que por ejemplo si estamos vendiendo una casa tenemos que comparar nada más con casa o también podríamos meter departamentos y viceversa tratemos de hacer casas con casas departamentos con departamentos peras con peras manzanas con manzanas ok de acuerdo porque tú qué prefieres Kevin vivir en un departamento o en una casa en una casa yo prefiero un departamento el me digo me queda claro ya hoy por hoy Guadalajara y Ciudad de México es lo mismo pero la seguridad en México el estar en una casa de verdad te sientes muy expuesto y estar en un departamento pues tienes conserjería tienes seguridad tienes más vecinos no sé como que sientes que nos estamos cuidando entre todos entonces si hay un concepto diferente en lo que los compradores están dispuestos a pagar entre una casa y un departamento no es que cuesten lo mismo y tú tomes la elección en general si no es que es regla siempre es más cara una casa que un departamento claro vale entonces ok ya que tienes todo tu muestreo vas a dividir los metros cuadrados entre el precio y te va a resultar el metro cuadrado el costo del metro cuadrado de cada una de las unidades el precio entre los metros cuadrados y te resulta en el costo promedio del metro cuadrado ya que lo tienes vas a sumar todo tu muestreo lo sumo y lo divido entre el número de propiedades que puse que encontré para comparar en mi caso utilicé cinco propiedades sumo el total lo divido entre cinco y ya tengo el costo promedio del metro cuadrado de la zona sumo todo lo divido entre el número de precios que utilicé cinco seis siete ocho nueve y el resultado es el costo del metro cuadrado de la zona ¿está clara esta parte? bien ya que lo tengo este costo este promedio de metros cuadrados lo voy a multiplicar por la superficie del departamento de la casa que yo estoy de la que estoy haciendo el estudio de mercado cuando lo multiplico el resultado ese es el precio de la casa encontré el costo promedio del metro cuadrado de la zona hasta ahí ya lo tenemos claro ¿no? si esto cuesta el metro cuadrado promedio en la zona y mi propiedad mide 95 metros mi propiedad mide tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos ¿listo? sería igual por la superficie de construcción ¿verdad? es correcto ok porque estamos evaluando casas o departamentos si fuera terreno solamente terreno entonces ya tengo determinado el precio de de mi propiedad ¿alguna pregunta? no me quedó claro así de simple y sencillo se determina el precio de una propiedad no tienes idea cuántas veces déjenme conectarme porque me voy a quedar sin pila permítanme si lo analizamos a corto mediano largo plazo cuántas veces has hecho estudios de mercado si te vas a comprar un coche pues ves cuánto cuestan los coches en promedio antes de llegar y decir cuánto quieres tantos dámelo pues no primero déjame ver cuánto valen en la zona o sea no sé en la ciudad un teléfono empiezas a comparar precios ¿estamos de acuerdo? entonces esto es lo que vamos a hacer pero lo vamos a poner documentado ¿está claro? sí practiquen 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 y vas a ver un estudio de mercado no te puede llevar más de 20 minutos elaborar o sea si te tardas más no pasa nada a lo que me refiero es que es una parte álgida de nuestro negocio una parte importante para saber en dónde estoy parado y qué posicionamiento tiene mi propiedad pero es algo que realmente puedes hacer rápido ahora ya lo tienes en el estudio de mercado en el documento que les mandé dice precio sugerido para el contrato ahí vas a pactar el precio en el que te resultó el estudio de mercado en la parte de en medio abajo donde dice resultado junto dice valor sugerido de promoción es muy importante esta parte porque yo Miguel y yo ya acordamos cuánto vale su casa 3 millones cuatrocientos cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos y contra eso vamos a firmar el contrato cinco por ciento de una propiedad cuyo precio es de tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro y se pacta una comisión del cinco por ciento al valor final de venta no firmamos contra el valor de la casa sino al precio que decida vender el propietario pero después viene otro apartado que dice valor sugerido de promoción yo le voy a decir al propietario ok tu casa vale tanto tres millones cuatrocientos cincuenta yo te sugiero que la promovamos en aquí normalmente los asesores de manera arbitraria suben el precio 10% 15% nunca lo hagan así pregunta capciosa bueno no capciosa pero con jiribilla hasta dónde puede subir el precio de promoción cuánto le subirían ustedes bueno lo que lo que es de la comisión cinco por ciento ok alguien más pues sí es un cinco o seis por ciento nunca lo tasen por porcentaje nunca si puedes subirla súbela al cinco por ciento pero la condición es que no te salgas de mercado recuerda que tienes un muestreo de cuánto cuestan las propiedades si si todo cuesta lo mismo y estoy muy parejo y le subo un cinco por ciento me salí del mercado entonces en este caso por ejemplo se determinó que no podemos subir el precio porque nos salimos de mercado si yo la subo a tres millones y medio tres millones quinientos cincuenta ya estoy fuera de mercado este es un ejemplo y ignórenlo en tu caso siempre trata de buscar un colchón con el que lo vas a promover porque cuando tú estés con el comprador digamos que le subimos cincuenta mil pesos y sigo estando en mercado si la pongo en tres millones y medio sigo siendo competitivo cuando yo esté con el comprador y esté viendo la casa y el comprador me diga sabes que la pintura de la fachada ya se ve muy fea ok cuánto te gusta que cueste pintarla no pues no menos de perdón de veinte mil pesos yo le voy a decir ok oferta vamos a ponerle oferta y quítale los veinte mil pesos yo hablo con el propietario pero tú ya sabes que traes esa colchón de negociación si me explico por eso es importante que determines con el propietario esto vale tu casa Miguel y en esto lo vamos a promover una vez que lo tengas rubrica todo y documentalo es importante que lo firmes que si tú mismo lo hiciste y tú lo revisaste fírmalo tú mismo si tienes alguien que te pueda apoyar por ejemplo Kevin en tu caso Lulú como que ella lo revisó le das el mensaje a la otra parte de que dos personas coinciden con la opinión de valor que le estás dando es importante aun cuando se lo mandes en electrónico que tú lo imprimas ya requisitado firmado y todo te lo entregues al propietario te firme de recibido y se quede él con una copia qué va a pasar recuerda que la casa vale 3 millones 450 y la promocionamos en 3 millones 500 cuando Miguel acepta la venta acepta venderla en 3 millones 400 y Miguel me va a decir es que ya le perdí 100 mil pesos no espérate acuérdate que 50 mil eran falsos y aquí está el documento y eso eso es porque después quieren atentar contra tus comisiones ok acepto los 3 millones 400 yo le pierdo 100 mil pero le quitamos un punto a tu comisión no número uno estás aceptando 50 mil y lo estás aceptando porque te quieres ir a las islas griegas y dos la comisión está pactada en un contrato de acuerdo por eso es muy importante que le dejes al propietario el el estudio de mercado impreso y que te firme de recibido tu copia la vas a anexar al expediente que vas teniendo o digitalízalo ya sus tus expedientes electrónicos alguna pregunta no sí cómo le vas a entregar el estudio de mercado al propietario haz un folleto de cada propiedad que viste conforme estás navegando abre un word y copia toda la descripción de la propiedad ok cuántas recámaras cuántos baños dónde está ubicada todo todo porque en esa descripción la gente habla maravillas de su propiedad no importa si está en una inmobiliaria no importa de dónde sea la propiedad está en un portal de paga y quiere decir que realmente la quieren vender saca las mejores fotos que encuentres de la propiedad y arma tu folleto ya que tienes el folleto si pones 6, 7, 8, 9 propiedades no es necesario que hagas 9 folletos lo puedes hacer con 3 ok con 2 pero pero crea tus folletos cuando llegues con el propietario y le digas tu propiedad no vale los 3 millones 800 que estás pidiendo vale 3 millones 450 el propietario te va a objetar no como crees que mi casa que está más bonita que las puertas que la pintura que la cocina no mira y le muestras los folletos estas son las casas que están en la zona aquí está el teléfono de la persona que lo está vendiendo y el nombre si quieres le marcamos en este momento no pasa nada es real la información que estás trayendo checa que esta propiedad está en 3 millones y medio la tuya vale 3 450 quieres que hagamos el ejercicio le marquemos a esta persona y le ofrezcamos 3 millones 400 y apostamos que los acepta entonces le empiezas a dar conciencia al propietario de que su casa no es única de que hay competencia hay más propiedades el punto como vamos a trabajar el lunes es descubrir por qué quiere vender su casa el propietario díganme una razón por la que una persona quiere vender su casa Miguel una para capitalizarse a veces dame una razón por la que se quiera capitalizar no otra te voy a dar varias otra porque quiere tener una mejor casa más grande posiblemente o en una mejor zona para mejorar para comprar una casa hacia arriba así es Kevin una herencia por ejemplo ok recibió una herencia y quiere capitalizar el dinero tal vez era una familia grande los hijos ya todos se marcharon solo quedan los esposos y quieren algo más pequeño también algo más para arriba o para abajo ok crecer o replegarse o capitalizarla son muy románticos y esto está padre la gente vende sus casas porque debe dinero probablemente deba la hipoteca probablemente no haya podido pagar las colegiaturas probablemente se quedó sin empleo probablemente lo estén cambiando de ciudad hay temas de salud al final siempre la razón más padre de las que me dieron ahorita fue la de Miguel quiero una casa más grande de acuerdo entonces tu casa en este momento vale 3 millones 450 Miguel cuánto cuesta la que te quieres comprar 5 ok hoy vale 5 y la tuya vale 3 millones 450 en 6 meses la casa que quieres ya va a costar 5 millones 300 tu casa sigue valiendo 3 millones 450 por la plusvalía la plusvalía cuando se cuando pierde la plusvalía una casa primero que nada perdón perdón todos sabemos lo que es plusvalía si es cuando venga venga crece el valor de la de la propiedad ya sea por centros comerciales o no sé si era terracería ya pavimentaron subió la plusvalía es por eso ok no hay condiciones para que la plusvalía crezca no no tiene que haber factores cuando tú te compras un coche tú vas a la agencia pagas 200 mil pesos y te dan tu coche cuando tú sales de la agencia tu coche ya vale 180 mil pesos se deprecia por la edad mande usted por la edad del inmueble o del o del bien pues del objeto quitemos inmueble de lo que nos acabas de decir todas las cosas se deprecian voltea a ver tu teléfono cuánto pagaste por él cuando lo sacaste de la tienda y cuánto vale ahorita todo 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 disminuye su precio como dice Miguel por el uso que por el tiempo porque pasó de moda por mil cosas excepto las casas los bienes raíces sin importar la edad sin importar el mantenimiento siempre valen más cada año una propiedad sube su valor incrementa su valor y es por una razón de rentabilidad tú pagas una renta por una casa el año siguiente te van a incrementar esa renta y al año siguiente y al año si vives 20 años no puedes pero bueno si vivieras 20 años en esa propiedad pagando renta 20 años te van a incrementar el te van a incrementar la misma renta entonces eso significa que la casa por pura rentabilidad vale más vale más vale más no es necesario tener una condición claro que si tienes una condición de la como la que nos acabas de decir se dispara la plusvalía pero no no ocupamos tener esa condición las casas siempre van a valer más siempre ahora les pregunto en qué momento una casa pierde la plusvalía lluvia de ideas no hay respuestas malas lo que yo te pregunto a ti tú se lo vas a preguntar a los propietarios porque es el genérico de lo que las personas tenemos en la cabeza entonces perdón te interrumpí tal vez tiene problemas de gravamen la propiedad ok no 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 si la propiedad tiene un gravamen porque tiene una deuda hay que liquidar esa deuda pero la propiedad de la casa sigue subiendo ya no te escuchamos Sergio ya perdón cerré la cámara porque se me estaba congelando la imagen y me traba el la señal no repites si tiene un gravamen ahí la plusvalía sigue subiendo la condición es que para poder vender la casa con el primer dinero que yo recibo hay que liquidar la deuda para desaparecer el gravamen y eso lo vamos a ver más adelante porque se pueden vender casas con deudas o grabadas sí solamente hay que saber cuánto se debe si los bancos o infonavit o fobiste con los que voy a vender la casa pagan pasivos esto es pagan las deudas hay créditos que si tienes el crédito con otro banco o de infonavit ya no puedo pagar y debo cien mil ok lo voy a comprar con un crédito de infonavit no pasa nada infonavit se cobra los cien mil que debes y le paga al propietario la diferencia pero la la plusvalía sigue sigue existiendo estamos de acuerdo la deuda sigue creciendo por intereses y lo que quieras pero la plusvalía sigue existiendo en qué momento deja de existir la plusvalía lluvia de ideas la plusvalía se pierde cuando la casa sale a la venta cuando la pones en venta la plusvalía desaparece ok porque porque que hace la gente cuando y Miguel no me va a dejar mentir si tardas un año en vender la propiedad no suben el precio al contrario lo bajan entonces a ver Miguel tú quieres una casa de cinco millones ahorita vale tres millones cuatrocientos cincuenta quieres que la ponga en tres millones ochocientos nos vamos a tardar un año y no se va a vender tu casa y la casa que quieres de cinco millones ya va a valer cinco millones trescientos la zona en la que quieres entonces tu competencia es contra la plusvalía hay que recordarle al propietario cuál es su bronca ok a ver tienes la casa en una herencia que te va a generar gastos sabes sabes lo que es la prescripción positiva cuando si te invaden una casa si las personas se meten a esa casa que heredaste y tienes vacía y hacen un juicio te pueden quitar la casa entiendo que la quieras vender para qué quieres tener una casa de la que no puedes estar pendientes la invasión en México genera la legítima propiedad hay asociaciones que se dedican a invadir casas entonces hay que vender tu casa de inmediato si te la invaden no vas a quedar a tener nada entonces hay que generar esa parte ¿de acuerdo? le creamos la necesidad de tener conciencia de que la casa tiene que estar en precio desde su razón de vender la casa a ver Nayeli tú quieres comprarte un departamento más pequeño y evidentemente capitalizarte si no la vendemos de inmediato al precio que tienes va a llegar un momento que vas a vender la casa y con lo que vendiste tu casa te vas a poder comprar algo más pequeño está un poco exagerado el ejemplo pero eso es una realidad o tú en este momento vas a obtener 3 millones 400 mil pesos por tu casa si compramos un departamento de millón y medio tienes 2 millones para generar un negocio para invertir para lo que quieras viajar si nos tardamos en vender tu casa el departamento de millón y medio que quieres comprar ya va a valer 1 millón 800 te vas a quedar solamente con 1 millón 700 para invertir pero en lo que quieras invertir también ya cuesta más dinero necesitamos hacerlo de inmediato se dan cuenta como desde la necesidad de una persona le creas el factor urgencia le pones los pies en la tierra y la de saber esto es lo que vale tu casa ¿alguna pregunta? no no esta parte es me cuesta trabajo expresarla si nunca has presentado un estudio de mercado cuando como ya vimos que hay que documentarlo de cómo vamos cuál es los argumentos o el diálogo que voy a tener con la persona al momento de presentar el estudio de mercado pero lo que te puedo decir es que proyectes éxito que demuestres éxito cuando los asesores y lo he visto tantas veces no les voy a mentir a mí me puede me ha pasado que de repente Miguel me dice ayúdame a vender mi casa sale pues quiero tres ochocientos por ella va amigo yo también yo te lo hago hago el estudio de mercado y cuando voy a verlo voy con pena voy triste voy derrotado uy Miguel que crees que tu casa vale menos de lo que creías no lo hagan no lo hagan porque estás estás te estás enganchando con él de que eso es una mala noticia y la buena noticia es que ya sabemos cuánto vale tu casa para desplazarla de inmediato y que te vayas a las islas griegas seis meses si me explico entonces nunca entregues un estudio de mercado derrotado siempre 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 demuestra éxito conocimiento de la zona todo lo que sabemos llegar puntual llegar con imagen no llegues derrotado llega empoderado realmente empoderado cómo te pasa apoyar los folletos que les comentaba que hay que realizar te empoderan muchísimo porque no lo estás diciendo tú lo está diciendo el mercado en su momento platícan en la historia de la coca cola o háblale de los iphone de lo que tú quieras de acuerdo pero por qué por qué un teléfono vale 45 mil pesos o sea hay teléfonos que valen lo que cuesta un coche porque la gente está dispuesto a pagarlos nada sirven para lo mismo su whatsapp y el mío es el mismo pero él me manda whatsapp de un teléfono de 50 mil pesos y yo se lo mando del mío si me explico pero la gente está dispuesto a pagarlo el ejemplo de la coca cola es muy bueno pero dejen que ellos lo digan cuánto vale una coca cola en tal lugar y cuánto cuesta hacerla y van a empezar van a escuchar cosas la misma gente se va metiendo en personaje no no pues si es que es un negociazo o sea esa coca que me venden en 20 les ha de costar como 2 pesos déjalos déjalos cuando ellos vean que toda la información que están dando es contra ellos tú ya la pudiste utilizar de acuerdo pero pareciera sentido común pero es muy importante que cuando entregues un estudio de mercado no lo hagas derrotado ¿qué es un terreno y qué es una construcción? una construcción es aquella que vale igual o más del 20% del tamaño del terreno puedes tener una super casa como la que está en la fotografía pero si mide menos del 20% del tamaño del terreno estás vendiendo un terreno no puedes considerar la venta de una casa es un terreno y esto tiene fines de impuestos cuando vendes un terreno se paga el IVA y el terreno no se puede exentar el impuesto sobre la renta en una casa sí y no se paga IVA pero cuando haces la transacción ante el notario lo que vas a vender es un terreno ¿ok? si tuvieras una situación muy extraordinaria puedes y es muy válido que hagas el estudio de mercado de la construcción por fuera y después hagas el estudio de mercado del terreno sumas los dos valores y eso vale esa propiedad pero hay que dejarle muy claro al comprador que lo que está comprando y al vendedor que lo que está vendiendo es un terreno no puedes exentar el impuesto sobre la renta y hay un IVA de por medio ¿de acuerdo? ahora sí preguntas los escucho yo me quedé yo me quedé nada más con una una duda Sergio con respecto a la parte en la que mencionabas cómo se determina qué tanto margen se puede como aumentar al valor en el que se va a vender una propiedad porque por ejemplo o sea mencionabas que no se debía hacer en porcentaje pero entonces cómo determinarías si todavía es una cantidad factible o si ya te estás saliendo del mercado o sea que no sea como mayor a los a los precios que encontraste en la comparación o es correcto pero esto es pónselo al propietario como mira aquí tengo formados 10 compradores ok estos estos son los precios que están que tienen yo les voy a dar al que está hasta adelante una una lista con estos precios todas las propiedades son iguales estamos de acuerdo ahora esas propiedades que le voy a dar en precios cuál crees que va a comprar cuál crees que va a elegir primero la más barata la de 2 millones 559 estás de acuerdo y luego pues la que sigue y luego entonces dime en qué lugar te formo recuérdate Miguel que tu casa en este momento vale 5 millones pero acuérdate que van a subir de precio y la que estás viendo propiamente se va a vender vas a tener que buscar otra y ya va a valer 5 millones 300 Kevin si te invaden la casa la pierdes la invasión en México es legítima si no vendes en este momento no te va a quedar tanto recurso para viajar para poner un negocio para darle algo a tus hijos es ahora entonces en qué lugar quieres que te ponga y hasta ahí entonces es hasta donde tú puedes jugar con la promoción si vas a comprar un coche en este momento primero que nada tienes 250 mil pesos vas a poner en el buscador autos hasta 150 mil pesos los vas a ver y vas a decir no sé me gusta este SEAT después después qué vas a hacer vas a buscar los SEAT de ese año cuánto cuestan cuál te vas a comprar el más barato entonces bajo esos criterios le hacemos le damos conciencia al propietario y tú tienes que tener la visión de que cuando yo lo publique debo estar en mercado si no la gente no me va a encontrar los SEAT los encontró estás buscando SEAT de 150 mil y yo quiero vender el mío en 200 mil y lo publico en 200 mil ni siquiera lo vas a ver Kevin ni siquiera lo vas a ver porque estoy fuera de mercado si me explico si entonces hasta dónde llevas arriba la promoción y dile la intención es que el propietario sepa si me das a mi rango de negociación la vendemos más rápido cualquier pero que me pongan en una casa o sea obviamente si me dicen no pues es que ocupo una planta baja y estoy en cuarto piso pues no hay manera con eso pero si el pero es sabes que las puertas están muy maltratadas cuánto cuánto cuesta una puerta les pregunto a lo mejor unos dos mil pesos depende si es de madera o depende si es de la calidad ajá de fierro de acuerdo pero ponle tú dos mil pesos ya estamos hablando de una puerta de calidad cuando estén aburridos y su facebook ya les caiga mal métanse a home depot y vean precios cuánto cuesta una chapa cuánto cuesta una tarja cuánto cuesta los muebles de baño cuánto cuesta el mosaico cuánto cuesta el piso para que tengamos estas respuestas a la mano pero dos mil pesos las puertas ok una dos tres cuatro cinco seis puertas estoy viendo en este momento doce mil pesos y entonces si el cliente me dice no es que sabes que las puertas no me gustan va que te gusta veinte mil pesos en puerta vamos a hacer una oferta con veinte mil pesos abajo no le voy a decir a mi cliente que no le gustaron de que no te gustan sus puertas pero le voy a decir que necesitas hacer unos cambios y que necesitamos que él absorba ese cambio ah va por unas puertas por doce mil pesos no vas a dejar de vender una casa me explico pero si tú no tienes ese rango de negociación no puedes trabajar con el comprador en campo de acuerdo y para eso tal cual se les puede preguntar como cuál sería el rango de negociación que me puedes dar para sí pero sugiérelo tú y si él te dice no 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 sabes que ponle en cinco millones y negocia millón y medio no cálmate si la pongo en cinco millones nadie nos va a encontrar y le explicamos lo de la búsqueda de acuerdo nuestro nuestro techo serían tres millones ochocientos pero te repito si yo te doy una hoja de lista de propiedades y estás en tres ochocientos vas a quedar en el lugar ocho de los compradores con estos argumentos y se van a acordar de mí hay personas que no sabes que dale tres doscientos me urge venderla va tres doscientos la sacamos de volada va a salir está formada en el lugar número uno de acuerdo listo preguntas y cuánto es el rango de tiempo más o menos para vender una propiedad que no sabes que ya te tardaste demasiado ok te voy a contestar pero jamás le des una respuesta a un cliente ok el ritmo de venta en tres meses ya sabemos que está pasando con esa casa en tres meses he traído quince personas y las quince dijeron que no porque tiene un muro de carga en medio de la de la estancia esa casa no se va a poder vender si no castigamos el precio por el el muro al primer mes de que te das cuenta de la reacción de los compradores o que no hay reacción hay que revisar el precio el segundo mes ya empezamos a ver las opiniones de las personas sabes que todo mundo se le encanta la casa pero en cuanto entran a la recámara y ven que la recámara es azul marino y que la otra recámara es rosa rosa pollo y la otra recámara tiene flores en el techo se desencantan de la casa hay que pintarla en tres meses de ahí vienen empiezan a llegar ofertas una propiedad no podemos tardarnos más de seis meses en venderla ok pero a tu a tu pregunta la hay directa tres meses tres meses a un propietario jamás nunca en su vida le den una respuesta concreta de algo que no depende de nosotros nunca ok a un propietario le vas a explicar que mira yo te voy a entregar un reporte de visita de cada persona que venga a ver tu casa o de la no actividad si en un mes no ha habido actividad yo te voy a avisar la única razón por la que las personas no quieran ver tu casa es porque está fuera de precio si en un mes nadie la ha venido a ver tenemos que volver a revisar el precio cuando las personas empiezan a venir me van a empezar a decir que no les gustó de la casa y me lo van a poner por escrito y yo te voy a avisar entonces en cuanto tiempo se va a tomar a vender tu casa en cuanto tú y yo trabajemos que los reportes que yo te mande que yo te entregue le podemos empezar a dar solución hay que limpiar la casa hay que lavar las ventanas hay que pintar la parte de atrás hay que poner el jardín hay que quitar el follaje de enfrente en fin yo te voy a ir diciendo en la medida en la que tú y yo vayamos dando soluciones vamos acortando el precio de venta el tiempo de venta de una casa no, no, no pero dame una idea un rango de verdad quisiera poder decirte cuándo vamos a capitalizar para que te puedas ir a comprar tu departamento y tengas tu dinero para inversión no te puedo dar una fecha que nos genere compromisos que no dependen pero nosotros dentro sabemos que en tres meses ya tenemos que tener la perspectiva de que esta casa ya está por salir ¿de acuerdo? sí listo ¿preguntas? ¿alguien más? todo bien listo ok pues que tengan un excelente una pregunta digo sobre sobre el sobreprecio eso no lo no lo hemos manejado mucho este bueno yo en lo particular trato de no no manejarlo en la hay gente que te dice ¿sabe qué? yo quiero un millón y medio por mi casa y ya usted véndala yo no sé en lo que usted la venda ¿qué opinas de eso? validísimo super válido ok esta casa vale tres millones cuatrocientos cincuenta ¿cuánto es el cinco por ciento? ciento cincuenta mil pesos ¿están de acuerdo? entonces yo tendría que venderla en tres millones seiscientos ¿estamos de acuerdo? si la venda tres millones seiscientos me salgo del rango de precios no acéptalo ¿no? sí acéptalo pero checa que tu comisión no te saque de mercado ok ¿de acuerdo? ahora ojo ahí ojo ahí Mike eh Nike Kevin tenemos un contrato para sobreprecio ¿eh? porque si lo pactas de palabra y después el propietario le llevas un comprador y el comprador le dice mira ahorita si en cortito te doy tres millones cuatrocientos ah pues va sale y cuando le dices oye mi comisión no pues la vendí cincuenta mil pesos abajo de lo que yo quería yo te dije que yo te daba de tres cuatrocientos cincuenta para arriba pero para abajo pues no te tocó nada y tú le llevaste al comprador entonces el contrato especifica la la el rango arriba de de tres millones cuatrocientos cincuenta es mi comisión si y solo si equivale a mínimo el cinco por ciento si el propietario decide aceptar una oferta por debajo de ese precio me tendrá que compensar con el cinco por ciento del precio final de venta si me explico sí entonces va yo lo hago como tú me dices porque seguimos dentro de mercado y si somos honestos subirle al cinco por ciento muy rara vez nos va a sacar de de rango de precios puedes trabajar con sobreprecio pero el contrato que firmamos es muy 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 importante porque él puede negociar por debajo y nos deja bailando y yo lo acepté entonces le pongo la condición de que ok pero si te super urge de repente y llega alguien y me dices sabes que me la va a comprar mi hermano me va a dar tres millones pues de esos tres millones me pagas el cinco por ciento vale si 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 está clara la parte del sobreprecio va a haber clientes que te van a decir ok tres millones cuatro mira ok pon el precio que quieras yo no te voy a pagar comisiones yo te voy yo necesito tres millones cuatrocientos cincuenta véndela en lo que quieras y la diferencia es tuya necesitamos tener un contrato muy estricto en la decisión final del propietario para que no me deje fuera de mercado ok ok muy bien listo pues gracias gracias por regalarme un rato de su mañana sabatina que tengan un excelente fin de semana y pues nos vemos el lunes de acuerdo muchas gracias semana no se queden encerrados váyanse por lo menos a caminar al parque a algún lado hagan algo cuídense mucho y nos vemos el lunes gracias hasta luego un saludo